¡Hey! ¡Muy buenas a todos amigos! Yo me lo que soy como buen ver chicos, no estoy en contra de regresar acá Estamos jugando un poquito de Counter Blocks La versión La versión del Roblox del Counter Del Counter Strike Dios mío, ya así ni me acordaba del nombre, hace tanto tiempo que no juego Counter Strike O CSGO Que es como ya le hemos Pero A lo mejor vuelvo, quién sabe Uno nunca sabe Uno nunca sabe No me siento muy confiado Ahora mismo con este juego Así que vamos a subir un poquito más la sensitividad A ver si Ahí se siente un poquito mejor, fíjate Mi mouse está un poco viejo ya Y un poco Llevo dos horas intentando grabar He estado en partidas con He estado en partidas con ¿Se ven qué hacen? Con He estado en partidas con un montón De personas que son medio Extraños Se mueve un poquito raro Vamos a dejarlo así Como que veo movimientos un poco extraños Principalmente Con aimbots y cosas así Así que No lo sé ¿Se escuchó algo? Atrás, atrás, atrás Que le pegue un tiro al primero y los demás no mueren Ah, 88 Perfecto O sea, no sé ¿Qué se supone que haga? Tenía que jugar un poquito más atrás Porque los toqué a casi todos Le di hecho a casi todos Lo que pasa es que A lag Esto parece Ahí está Ya volvemos Server brasileño Dale Dale 30 segundos Para que veas como alguien sale con un aimbot por ahí Y empieza a reventar cabezas Como si fuera esto Navidad A tu veras Que ya me ha pasado Ya hay alguien aquí ¿Quién me mata, loco? Si los tipos Todos están cogiendo Escondiéndose de mí Por lo menos los mató Y la bomba está ahí en el piso Queda uno Y los dos están ahí ¿Queda uno? Quedan dos con vida No sé dónde están Uff Qué tirasco Dios mío Qué escopetazo La madre santa Le acabo de sacar una foto Y el que queda No sé dónde está Yo no sé Pero yo estoy haciendo lo que puedo Oye, pero Es falsísimo Quizás esa no hubiese sido La mejor arma para jugar ahí Definitivamente Yo creo Pero ¿Cómo se sube la cámara aquí? Ahí está Ok, a través de la pared Perfecto No puede faltar Este es el que está primero en la partida Hasta segundo Oye, la bomba A plantar Uff Madre mía Madre mía Pero qué foto La acabo de sacar Con el Con el franco En todo En todo Ya le están diciendo Hacker Ya mismo se empiezan Uy, perdón Que me muero Ya mismo se empiezan a enfadar Y cuando vengas a ver Cuando vengas a ver Ya hay un aimbot O una de esas cosas extrañas Bien, bien, bien Bien, bien, bien Coño, ¿dónde está esa? ¿Hay un tipo aquí? Me cago en la madre, loco Esto es la mierda más grande juego De verdad Porque las balas salen para el otro lado Si la pistola está disparando para el frente Y las balas salen al otro lado Es lo más absurdo que he visto Alguien puede Alguien Denle para atrás el video y vea eso Voy a ver la repetición A lo mejor hasta pongo en la repetición el video Estoy disparando para el frente Y veo mis balas dando en la pared Al otro lado Yo recuerdo por qué yo no jugué a este modo Porque esto es una mierda de juego Pero bueno O sea La puntería de las balas ¿Dónde está? Por aquí no está Te puedo garantizar que aquí no está Literalmente Para matarlos Tengo que Tengo que pararme al frente Porque la mierda de pistola Es que es falsísimo Mira La gente está yendo Y viene Y va Eso es lo que no me gusta De este juego Estás en media partida Te llega Te llega un Hacazo De esos Mira, mira eso Mira eso ¿Dónde estaba ese aquí? Escondido Como siempre Si son ratas En Counter Strike No van a ser ratas ahí ¿Cómo vamos? Con todo eso Voy empatado Imagínate Yo tengo lag Yo no sé ustedes Pero yo tengo lag Los demás compañeros Están quejando de lag También La bomba está ahí Solo protege Loco Ya está Te queda uno Queda uno de nosotros Contra uno de ellos Es que Pa' qué Pa' qué le vas Pa' qué le vas Uy, tía loco Lujo Este men Le gusta Le gusta El hackerino ¿No? Por lo que veo O soy yo Que me lo estoy imaginando Vamos a jugar Más táctico Vamos a cambiar La posición Voy a ir a No quiero saber nada Porque literalmente Esto es un desastre ¿Quién coño me mata ahora, mano? ¿Dónde estaba ese tipo? Si yo miré por ahí Por todos lados Miré por el túnel No había nadie Miré atrás No había nadie ¿Cómo llega en un segundo? ¿Cómo llega en un segundo? ¿Y mi equipo dónde está? ¿Y dónde está el de mi equipo? ¿Quién me apuesta a que está campeón? Este tipo es hacker Ese es un no-scope Ahí lo mataron Por fin Qué cosa más Qué cosa más Qué cosa más extraña Hay un montón de gente Diciendo delay O sea, los brasileños Diciendo que hay Este lag Quizás las armas Que estoy escogiendo No son las mejores Pero coño Qué más puedo hacer Loco Si es que es mejor Ni ir a Dejar los que capturen Y todo Eso es lo que vamos a jugar ¿Vamos a jugar atrás? Fugar atrás Y dejar los que pushen Mira el lag Mira el lag Mira el lag Uf Qué lagazo ¿Y la bomba? ¿De dónde? El tipo está entrando Yo estoy abajo ¿Cómo me mata? Si yo ni he salido allá Esto es una mierda De juego Esto es lo que se convirtió Este juego Pasó de ser Uno de los juegos mejores Que hay aquí En este En este Roblox Hacer esto Un nido de Hackers Y exploiters Y de todo Dios mío Alguien por favor Dígame que esto no es así O sea Alguien por favor Dígame que Que estoy en un servidor mal O algo así Porque esto no es normal Y sé que no estoy comprando granada Pero es que Si con el lag que tengo Y el internet No voy a matar a nadie El otaku este re Si es el cielo Mano Es que ese tipo Me mata todas las veces Dos tiros a la cabeza Muerto Ya está Y yo no le hago nada Nunca lo veo Nunca le hago nada Un tiro a la cabeza Pum Muerto Ya está Pero que asco De juego De verdad Que asco De juego Loco Por favor Mira este ¿Eso tiene la bomba? ¿Por qué dispara Si te acabas de chatear La posición? Este main Le encanta el sniper Por lo que veo Y a este también Quien queda Queda un enemigo ¿No? Ya está El tipo ese no falla Con el sniper El kakais este El loco este Para mi que hacker O un pro player Como sabía que estaba ahí Es medio raro el main Vamos a dejárselo así al compa Porque a mi me huela Hackerino ¿Por qué estoy laggeando otra vez? Me cago en los Petardos de la madre Mira, 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 mira Si que está Hay gente aquí en el río Ah, bueno Se asumo que están en A ¿Por qué estoy laggeando? ¿Alguien me puede decir? Tenemos la bomba Soy yo, coño No es mi dispara Estoy campeando Tengo el C4 Ups Porque estoy Esto es puro lagge Tengo ¡Mira eso! Y este lagge Los terroristas ganan Pero que asco, loco Si las balas van Esto es automático Y voy a ir disparando Una bala Que pedazo de mierda De juego, loco Si esto es un culo Esto es una mierda, loco Ah, ok ¿Para qué está esto? ¿Puedo bajar por aquí, no? Si, si Di la vuelta del pendejo Pero bueno Vamos El otaku este reparte Hay que decirlo El men reparte Puede ser que sea hacker ¿Pero qué me dispara? Si soy bueno Suerte es que no hay fuego amigo Porque me mataba el men Ah, la puerta se abre para el otro lado Pero me... La puerta se abre para el frente Pero me empuja para atrás ¿Por qué? Vamos a proteger la bomba Tenemos la bomba aquí Así que... Mira, mira Cómo empieza el lag Mira cómo empieza el lag Mira cómo empieza el lag Coño, que estoy jugando Que estoy Se supone que no estoy laggeando Mano No, gracias a Dios Y me cogió Ay, le acabo de meter Un pescozón al micro Fuerte Disculpen chicos Si los dejé soldos Me cogió Poniendo a cargar esto Poniendo a cargar el teléfono La primera que sobrevivo Loco Vamos a comprar una granada Por fin Loco Por fin Coño Pero tírala No tiró la granada Pero mira eso Mira eso ¿Tú crees que eso es normal Loco? Muerta Doble Detrás de la caja está Muerto Una granada Cuidado Muerto Por lo menos ahí Sacamos un poquito de pecho ¿No? No tenemos la bomba Lo acabo de escuchar Viene por aquí Me cago en la madre Loco Que falso Y mi equipo Y mi equipo 4 kills No tiene por aquí Maticamente El pecho Deberil Consigue Los terroristas ¡Tienes muchos terroristas! Verás Gracias Otaku De mierda abre No es Que conducted S 총 Para al menos ahí Vamos a defender Voy a entender un poquito el nombre. Carajo. Voy a comprar granada. Ay, señor. Que asco. Estamos en empate. Esta partida va a ser muy buena, pero... Buena granada, loco. Estos cabrones no estaban aquí. Sí, que sí, que había uno. Lo... ya llegó el cabrón este con la puntería de Dios. Tres hits, y él me da uno. Ciento catorce en la cabeza. Un tiro. Disparó. Y me lo da en la cabeza. ¿Qué se supone que haga, loco? O sea, eso es horrible. Que se acaba la partida esta. Dígame, por favor, si esto es lo que está... Lo... Lo... Pero es que me mata. Es que el men es inmortal. El men... Ay, Dios mío. Me acaban de matar. Sí. No, no. Míralos aquí. Míralos aquí. Míralos aquí. Míralos aquí. Míralos aquí. ¿Quién queda vivo? Quedan tres vivos de mi equipo contra dos de estos. ¿Dónde están los enemigos? Queda este con el sniper. 60 de vida. Y queda este con 70. Y es inmortal, el men. Un tiro a la cabeza y muere también. El tipo es Dios. El tipo es Dios. Literalmente. Este... Mira, perfecto. Tenemos un FK. Perfecto. Este juego es una mierda, loco. Podrán... La cámara no funciona tampoco. El otaku es el único que nos puede salvar. El otaku es el único que nos salva. Este otaku es hacker, yo creo. Tenemos uno más. ¿Dónde está el otro de mi equipo? ¿Qué haces, loco? ¿Por qué? ¿Por qué esta gente se cree que está jugando? Esta gente se cree que está jugando... Este... En competitivo allá de CSGO. Compitiendo contra fanáticos o algún equipo. Ah, perfecto. Ahora mi perro se va a poner a la cara. Perfecto. Ah, no. Si te digo yo. Que se acabe esta mierda. Ya voy a arrochar. Voy a arrochar a muerte para perder y ya. Porque... Si esto es el juego, yo no quiero jugar más esto. Si esto es lo que es el juego ahora mismo. Mira eso. Mira ese. ¿De dónde sale ese tipo? ¿Es que si me llega a hacer eso, me mata? Ni me entero de que había un tipo... Mira eso, cabrón. Qué juego de mierda, de verdad. Eso fue una mierda. Que ganen ya, que ganen ya. No quiero saber nada de este juego. Pongan la bomba y acaben el juego este. Ese es el problema. El problema que tengo con el juego es que... Puede salir y entrar cualquier persona a mitad de la partida. Entonces estás ganando una partida. Súper cómoda. Estás sacando una buenísima partida. Y de repente se va uno. Entra un auto-aim. Ante a un hacker de estos brasileños. Que se creen que... Porque compran hacks en Roblox. Son los mejores. Y te dañan la partida entera. Para mí esto es una mierda. Pero bueno. A lo mejor alguien ya dirá. Yo mo... Es que te tienes que acostumbrar. No. No te tienes que acostumbrar nada a ningún hacker. Juego que tiene... Que está lleno de hackers en los servers. Juego que no juego. Punto. Ya. Tenemos una FK. Perfecto. El que queda está FK. Los dos que quedan están FK. Perfecto. Bueno chicos. Espero les haya gustado esta partida. Esta es la realidad del Counter Blocks. Así lo voy a poner de nombre al video. Para que vean. Esto es una mierda. Si alguien tiene alguna... Defensa para el juego. Díganmelo por favor. Díganme si es que... Tuve un mal día. O por la mañana se conectan solamente los hackers de Brasil. Dejan saber. Porque esto es una mierda chicos. Adiós. Quiero ver. Quiero ver. Quiero ver. Gracias por ver el video.